Fueron ascendidos a grado de general, por lo que se denomina Acción Distinguida. Sin embargo, los oficiales de la policía Amador Bacaya Guadalupe y José Montesinos Bosa no cumplirían los requisitos para ser promovidos bajo esa modalidad. El espíritu de la norma por Acción Distinguida es otro. La Acción Distinguida siempre ha estado relacionada con enfrentamiento armado, acción de armas, heridos, enfrentamiento con sendero luminoso. Según el diario El Peruano, Amador Bacaya Guadalupe fue ascendido por establecer meritorias intervenciones policiales cuando se produjeron graves alteraciones del orden público, esto durante el periodo 2011-2015. Por otro lado, José Montesinos Bosa fue promovido gracias a la recuperación de espacios públicos en las zonas aledañas al exmercado La Parada. El exdirector de la policía, Miguel Hidalgo, enfatizó en que esta decisión afecta la imagen de la institución policial. Afecta la moral del personal, afecta la institucionalidad, genera desconcierto dentro del instituto. Por la mañana, un diario local afirmó bajo fuentes reservadas que el director general de la policía, Vicente Romero, puso su cargo a disposición debido a estas presuntas irregularidades. Sin embargo, al cierre de este informe, la Policía Nacional del Perú desmintió tal versión.